Este fin de semana se va a desarrollar en la ciudad de Ushuaia, el nacional de clubes. Tenemos ocho equipos en la rama masculina y ocho en la rama femenina. ¿Qué clubes locales participarán? En los clubes locales tenemos Huaquén de Río Grande, Ñires de Ushuaia, el Colegio del Sur de Ushuaia y el Ushuaia Rugby Club también de acá de Ushuaia. ¿En qué lugares deportivos se llevará a cabo este torneo? Este torneo se va a llevar en dos escenarios deportivos, la cancha 1 va a ser el Ushuaia Rugby Club y la cancha 2 va a ser el Gimnasio Petrina. Todos estos torneos vienen a través de la Confederación Argentina de Hockey y a través de la Federación de Tierra del Fuego, ellos llevaron adelante todo el fixture y la organización. ¿Dónde se puede ver el fixture y el horario de los partidos que se llevarán a cabo? Eso ya está publicado en la página de la Federación de Tierra del Fuego y nosotros en breve vamos a compartir también desde la Secretaría de Deportes. Además, tenemos la suerte de que los equipos nacionales estarán dentro de la provincia. Sí, eso hay que destacar que va a venir entrenador de la Selección Nacional de Hockey Pista y la semana que viene, en el transcurso de los días, desde el lunes hasta el jueves, van a estar entrenando también en el Petrina el seleccionado masculino como el femenino también. ¿Desarrollan alguna actividad los seleccionados con los equipos provinciales? Eso lo están tratando también el técnico para ver si hacen partidos amistosos o cómo van a llevar adelante el entrenamiento, teniendo en cuenta que tienen a disposición el gimnasio todo el día para que puedan desarrollar la actividad. Gracias por ver el video.